O sea, Fenty Beauty, no sé si se llama la lencería o si es el por maquillaje. Fenty es la marca y Fenty Beauty es la parte de maquillaje de la marca. Es como Gucci Beauty. Ah, ok. Sí, que Rihanna está haciendo como que el movimiento este de incluir a más gente con otro tipo de cuerpo. Hace poquito vi un tuit de que decía, güey, es la primera vez que veo una inclusividad masculina dentro de una campaña de ropa interior. Y es como, hey, pues, ahora que lo dices, no me acuerdo, ¿sabes? Entonces, tiene mucho sentido y yo creo que es básicamente lo que vamos a llegar todos algún día. De que darnos cuenta de que es una mamada vivir siempre del físico, ¿no? Ahorita me he comentado hasta bien de los modelos, de cómo funcionan y así. ¿Qué tipos de modelo hay? ¿Qué busca especialmente cierto tipo de marca? Por ejemplo, también vi la película esta, la vista de Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí, ¿se llama? La que sale el muchacho este con el peinado. Sí, y que lo empezaron a fotografiar mucho. Que de hecho le criticaron a Belinda, una foto. Creo que fue Belinda. Sí. Que le criticaron por hacer el... Por la apropiación. Apropiación cultural. Que digo, somos mexicanos, ¿no? Pero sí se ve como muy black faced, ¿sabes? Sí, o sea, como muy de que agarro el premio. Como traer un premio. Sí. Como andar presumiendo un premio. Sí, 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 sucede mucho. Pues sí, creo que justo ya a nivel global las marcas se están preocupando por escuchar al cliente. Y el cliente se está quejando de que no veo una publicidad donde yo soy moreno, de piel oscura, negra, como le quieras llamar. Y no veo en tu tienda ninguna modelo usando mi ropa. Entonces tu ropa no es para mí. Sí. Yo soy asiático y no veo ninguna asiática usando tu ropa. Entonces tu marca no es para mí. Este, yo soy vegano y no veo... Y tu ropa vende animales... Sí. Abrigos de animales. Entonces las marcas se están preocupando por no perder clientes. Y lo que están haciendo es escuchar esas quejas. Y por eso ahora todas las marcas de lujo, Gucci, Dolce & Gabbana, no sé qué otras, ya renunciaron a usar productos materiales animal. Este, ya las marcas de maquillaje están rechazando las pruebas en animales. Ya las marcas están incluyendo a personas de perfiles de tallas extras o de otros colores de piel o de otras nacionalidades. Otras facciones. Otros rasgos faciales. Sí, ¿cómo se llama la que me hiciste ahorita? ¿La modelo? ¿De la nariz? Este, hay una modelo que se llama Andrea Carrasco, una modelo mexicana que tiene un perfil muy interesante. Es una, no recuerdo, no sé si, perdón, no sé si es deformidad o cómo... Es una característica muy especial que tienen de un perfil muy pronunciado, con una nariz muy pronunciada. Y sé que es una característica porque hace apenas, no sé, unos meses vi un artículo de las bellezas más... Las bellezas más reconocidas, digamos, a nivel mundial con esa característica. Y ahí supe que era una característica. O sea, no era como que una deformación o algo, sino que es como una característica física. Entonces ya las marcas también ya están aprovechando y están también aprovechando a su favor todos estos factores para poder diversificar y crecer su público y crecer también la forma en la que se consume su marca. Entonces está muy interesante y lo que te digo creo que es lo que le está haciendo abriendo a la carrera del modelaje. Esa permisión en la que puedes aspirar a algún día llegar a ser modelo sin tener que bajarte peso, sin tener que operarte la nariz, sin tener que operarte los labios, sin tener que ponerte boobies o quitarte. O sin tener que crecer porque incluso ya también la estatura ya no es un requisito cuando antes... Sí, ahorita de hecho en la agencia de modelaje LM sí están como muy restringidos por la altura. Sí, antes, o sea, real, antes un centímetro no te lo perdonaban, es lo que te decía hace rato. O sea, ahora incluso ya me ha tocado trabajar con modelos que a lo mejor no las ves en pasarela, pero las ves en todas las revistas porque pues en fotos se ven increíbles. A lo mejor no ves lo altas o bajas que puedan estar porque en foto pues tú yo me puedo agachar más y hacer que te veas más largo, más grande, más... Un lente te favorece más que el otro y tal, pero a lo mejor en pasarelas todavía no las ves, pero también ya va a llegar el momento en que pasarelas también estén. O sea, ya hubo una pasarela de mosquino con una persona con discapacidad... Motriz. Dismotriz en su silla de ruedas. O sea, entonces también cada vez se está viendo más esa ampliación y creo que es muy padre porque hay mucha gente que pudo haber soñado hace unos años con algún día verse en una revista, verse en una publicidad, verse en un anuncio, en una campaña o modelar en una pasarela y ahora lo están logrando. Entonces creo que se están poniendo temas en la mesa, especialmente en esa carrera que antes eran un tabú o eran súper mal vistos y eso. Sí, también la crítica. O sea, yo creo que la gente al principio no estaba lista. No sé si te acuerdas de una foto que le criticaron mucho a Liso, la artista. Ajá. Que yo me decía, uy, ¿qué está haciendo mal? O sea, es una persona modelando para una marca que le pagó para modelar. Sí, y de hecho ella es de las personas que también está abriendo muchos caminos para gente. O sea, literalmente es de las que ella está abriendo el camino para que otras pasen sin tener que ni siquiera tocar. O sea, nada más pasar desapercibidas como todo el mundo lo ha hecho. O sea, ¿por qué a una persona rubia, alta, delgada la dejas pasar y a mí me tienes que detener en la puerta para poder entrar? Porque tienes que preguntar si mi perfil entra. Sí. O sea, entonces eso es lo más, o sea, es lo más, este... Clasista. Clasista que existe y ahora ya se está permitiendo que se vaya borrando al menos esa, ese, ese, este, esa línea que estaba tan definida ahora ya se está al menos borrando y se puede ver un poquito más claro para mucha gente que no, que antes ni siquiera lo podía imaginar o pensar.